qué tal mis amigos del canal abismo bueno amigos vamos a presentarles una pieza que también nos encontramos en las chácharas nos encontramos esta pieza a buen precio al parecer pues está toda mejor estado que la la figura anterior que compramos de batman está pues al parecer está mejor en mejor estado es un poco por ejemplo aquí en el escudo está un poco despintada pero el plástico luce mejor que la vez pasada que del otro ya se vio un poco más jugado un poco más este descuidado y este bueno ya lo lavamos lavamos este batman le cortamos la capa amigos porque palabras y es si estaba muy fea y bueno amigos acá tenemos este batman así es como luce este batman encontrado en las chácharas bueno en un bazar amigos un bazar un este una persona estaba vendiendo sus figuras y bueno ya lo conseguimos este batman tiene articulaciones como podemos observar puede mover los brazos debido a este mecanismo que tiene aquí tiene también este puede hacer el brazo de esta forma ahí lo observamos amigos tiene los brazos los puede mover este no tiene más que articulación y se pueden mover las piernas lo que tiene las piernas se le pueden mover a lo bandam amigos ahí tienen esta figura lo bandam puede estirarse vamos a verla por la parte de atrás así es amigos pues estamos este customizando este figuras vamos a customizar este ya le encontré un colorcito que me gustaría ponerle un color este no sé si un azul o un color plata le quedaría bastante bien a este a este a este batman bueno amigos nos estamos despidiendo hasta luego chau vamos a customizar esta figura pues amigos del canal abismo vamos a transformar esta figura de batman ya la podemos observar hemos visto una figura en azul azul metálico y bueno amigos yo creo que es un un buen tono para ponerle vamos a tratar de a ver si se ve bonito pues le ponemos le seguimos sino pues le cambiamos no pues si luce si luce el color de este azulito azul metálico ahí está amigos vamos a tratar de de hacer este batman ahora no le pusimos recubrimiento primero le ponemos una mano de que recubre todo pero ahora no y pues prácticamente quería yo experimentar a ver qué tal se veía este color azul sobre este batman y al parecer si amigos y este si se ve padre el color bueno pues lo vamos a dejar amigos vamos a seguir pintando este batman de color azul porque la verdad si luce bastante bien el color le pues si le si le agarró el tono que quería yo y bueno amigos pues vamos a pintar este batman y ahí si es como va a quedar nuestro batman amigos de color azul metálico pues así va a quedar nuestro batman amigos vean si si le agarró el color vean la verdad es que está quedando chido bueno amigos pues vamos a seguirle trabajando este color y lo estamos viendo pues amigos del canal abismo así es como nos quedó nuestro batman y este batman que conseguimos en un bazar y bueno amigos ya le pusimos a su capita bueno pues no soy muy experto en hacer capas hicimos unos recortes y a un pedazo de tela que tenemos por ahí y bueno amigos pues así nos quedó nuestro batman batman le cambiamos el color le pusimos este azul metálico le pintamos el cinturón le pusimos estas franjitas o estas rayas de color dorado y así es como luce nuestro nuestro batman como les dije amigos pues le puse una capita este pues más grande que la que tenía la capa la tenía más chica y bueno amigos pues así quedó nuestro batman hay algunos detalles que pues todavía hay que hay que aprender más bien vamos a quitarle la capa para que lo vean completo pues así luce nuestro batman amigos como les dije la la capa que tenía originalmente estaba muy muy fea muy sucia y bueno decidimos quitársela y así es como luce nuestro batman amigos que les parece le aplicamos algo de dorado para resaltar la lo negro que tiene y al parecer pues si resultó así es como luce nuestro batman amigos pues así es amigos para más customizaciones más videos pues vayan al canal abismo hay un sinfín de videos bueno amigos esperamos que apoyen este canal este dejen su manita arriba dejen su like o dejen un comentario si es que les gustó este vídeo nos estamos viendo amigos hasta luego y chau pasen la bonito esto fue el canal abismo